Bueno, lo esperemos rápidamente, a ver si encontramos lo que quiere que sea, por donde tenemos que ir ahora. Me quiero o no me quiero. No me jodan a la ley, a la ley que haya pateado toda la estrella. Muchas gracias, un movimiento que hace. ¿Qué significa ese que anda? Pues allá. Lo cambio. 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 Vamos a ver A relater a chine ¡Burn! 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 La cámara en combate es terrible. Vale, pues mi rastro de Alisha... 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 Vale, pues mi rastro... Vale, pues mi rastro... Vale, pues mi rastro de Alisha... Vale, pues mi rastro... Vale, pues... Vale... 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 Los ponernos eran un poco rastros, ¿no? No rastros. O sea, cruzamos esto y luego por aquí, o es aquí, o es este punto de aquí. La traducción es un poco rara. A lo mejor debería ponerlo. Porque eso de por donde paro. La traducción es un poco rara. 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 No sé si me interesa, me quedo toda la salud. Pues no veo cara de oxígeno No entiendo como vas No entiendo como vas No creo que hemos revisado ese monolito. Muy débil antear. Hostia. ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy a... ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Desculpe, estoy bien. ¿Es que un monolith? Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. Voy a poner un poco más de variedad a la música, aunque el diseño parece bastante similar a las alcantarillas de la ciudad. Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. Desculpe, estoy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, yeah. Like Lila's Sacred Blade. The Sacred Blade of Ladylake is also a divine artifact. Huh. And that's why your Armatus is a sword. Hey, does this mean that I can use your Sacred Blade to armatize with other Seraphim as well? Well, that depends on the circumstances. First, as I mentioned earlier, just as I am the Prime Lord of you, the Shepard, they would have to become my sublord in turn. What exactly is a sublord? Put simply, it is the title for one who assists Array while working under the influence of my power. Consider the elemental property of the Divine Artifact. Each Seraph has their own unique element that falls under their control. Mine, for instance, is fire. So if the Divine Artifacts all have their own elements, does that mean a Seraph can't armatize with it if their element is different? Indeed, it does. It would appear this foe's element is water. And Mikleo is a water Seraph. Let's go. Huh? Serrae does not wish to make Mikleo his sublord. Why not? It's no different than when I was made a squire. But you called on the Shepard's power in order to achieve your dream. Isn't that right? Mikleo is different. Well, I don't have to be more or less the same aficion. Don't you? I just saw a monolith written in ancient tongue. Serrae! Miss Yama! Breakthrough! We're stunned! Concentrate your attack! We did it! Burning star! You were quite strong. But we're no pushovers, either. You were quite strong. But we're no pushovers, either. Don't use it for it, because you're not. We're quite 39 but for me still living with you. I'm a Spider- Here's a man. I'm an arm지를 quebrow. Damn! Steering sancts! It's even located in here! And here's what I expected. We'll see where to ultimately find that. Bueno, voy a escoger para bajar, muy bien, vamos a ir al otro lado. Ay, no voy a ir, no voy a perder la próxima. Os va a quedar un poco largo esta capítulo, una pasada. Este es el... Este es el... ¡Suscríbete! 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 Gracias.